La luna se va y me dices que te tienes que ir Me dejaste con las ganas y más Me dices que no vaya atrás de ti Es que tú tienes la capacidad de jugar conmigo sin igual Y yo no logro salir de este juego Dime cómo yo te puedo olvidar si apareces y te vas Sola, sin ningún hombre que te controla Vienes y vas como en el mar, la sola Dime entonces pa' que tú me enamoras y estás en la oda Y prefiero estar sola, sin ningún hombre que te controla Vienes y vas como en el mar, la sola Dime entonces pa' que tú me enamoras y estás en la oda Después que yo, después que yo a ti todo te lo di Mientras tú solo jugaste Después que yo por ti me la viví Tú te fuiste y me dejaste Llegaste y te fuiste como si nada Ya ni me llamas, ya ni me llamas Yo cante, cante entrega mi cuerpo y la vida daba Todo por la persona equivocada Y tú tienes la capacidad de jugar conmigo sin igual Dime cómo te puedo olvidar si apareces y te vas Sola, sin ningún hombre que te controla Vienes y vas como en el mar, la sola Dime entonces pa' que tú me enamoras y estás en la oda Y prefiero estar sola, sin ningún hombre que te controla Vienes y vas como en el mar, la sola Dime entonces pa' que tú me enamoras y estás en la oda Recuerdo como si fuera ayer Que yo de ti me enamoré Me dijiste que eras tan vejecer Pero fuiste experta en desaparecer Y me escribes Que como yo no consigue podemos ser bien pana Pero de mi amor ya no recibes Este fuerte roto, golpe retriever Y esto ya no es normal Si quieres ponme como el malo Dentro de ti está todo claro y no lo quieres aceptar Que todo tiene su final Pero fuiste tú la que quisiste estar Sola, sin ningún hombre que te controla Vienes y vas como en el mar, la sola Dime entonces pa' que tú me enamoras y estás en la oda Y prefiero estar sola, sin ningún hombre que te controla Vienes y vas como en el mar, la sola Dime entonces pa' que tú me enamoras y estás en la oda La luna se va Y me dices que te tienes que ir Me dejaste con las ganas y más Me dices que no vaya atrás de ti Es que tú tienes la capacidad De jugar conmigo sin igual Y yo no logro salir de este juego Dime cómo yo te puedo olvidar si aparece y te va Aparece y te vas Y yo no logro salir de este juego Yo no logro salir de este juego